¿Qué es la carta de los cristianos de Colosas? Y sus malas obras, ustedes eran extraños y enemigos de Dios. Ahora, en cambio, por medio del cuerpo carnal de Cristo, entregado a la muerte, han sido reconciliados y presentados ante Él, santos, intachables y reprochables. Queridos hermanos, queridos amigos, qué importante que es esto, reflexionar la palabra del Señor que nos da ánimo, que nos da aliento, para que también nosotros podamos salir de situaciones difíciles. Y esto es lo que tenemos que entender. Y justamente nos está diciendo que por medio de su muerte, entregado a la muerte en la cruz. Es la forma como el Señor nos ha levantado y nos da la vida. Y por eso dice que hoy nosotros somos santos, intachables, irreprochables, justamente porque fuimos purificados por la gracia de Dios. Vamos a pedir hoy en este día que podamos entender, que podamos hacer este camino también, entendiendo que el Señor nos ama, entendiendo que el Señor nos quiere, entendiendo que el Señor sobre todo nos regala su amor, su misericordia y es capaz de donarse por nosotros, para que también nosotros podamos donarnos a los demás. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.